¿Qué dice? ¿Qué dice mi gente? ¿Cómo está? Saludos hoy para todos y bienvenidos a los nuevos suscriptores. Aquí estábamos saludando a los noves más. Aquí en este día frío, aquí en Texas, en Dallas, Texas. Bueno, pues el día pasado, días pasados, pues fui a pescar. Y aquí les dejo este video de esta aventura más de pesca aquí que tuvimos. Un amigo que no tengo mucho que conocerlo, me invitó a uno de sus puntos de pesca a pescar. Y pues la condición que me puso es que no compartiera el punto de pesca con nadie más. Y pues gracias a Dios a todas las personas que me invitan a pescar. Cuando tengo chance voy y cuando no tengo chance pues aunque quiera no puedo ir. El tiempo, el trabajo, pues no se puede. Entonces ahí pesco cuando yo, cuando tengo tiempo, cuando hay chance, este... Y... Y es la razón que les dejo este video, pues, para compartir la aventura. Y como les dije, gracias a la gente que me está invitando a pescar, que salimos por ahí a pescar. Este... Pues más que nada, pues son puntos que ellos me enseñan. Me he ganado la confianza de que ellos... De que ellos, este, me... Me den sus puntos de pesca. Pero pues como todo pescador son celosos con sus puntos de pesca. No quieren que se conozcan. No quieren que, este, comparta uno. Y... Pues, no te lo dicen así con esas palabras, pero te deben entender que por favorcito, este... Tengamos cuidado con esos puntos de pesca porque hay mucha gente que los echa a perder. Hay gente que... Que no sabe disfrutar la pesca. Hay gente que... No sabe respetar las reglas. Gente que va y... Y captura este... Pese con... Con atarrayas y gente que... Pues realmente que no vale la pena compartir puntos de pesca. Y a veces, este... Pues esto de la pesca es una cadena. Tú le enseñas el punto de pesca a uno y... Otro se lo enseña a otro. Y así sucesivamente hasta que llega realmente una persona a regar el punto de pesca. Entonces... Aquí les dejo el video. Y nuevamente gracias a los que invitan a pescar. Que me compartan sus puntos de pesca. Y por... Ganarme la confianza de ustedes. Y que me enseñen esos bonitos lugares... De pesca. Donde realmente... Son lugares... De cuenta se puede decir... Vírgenes que casi mucha gente no entra. Y otros lugares que sí entran, pero... Ahí estamos. Saludos. Cuídense. Aquí les dejo este video. Espero que lo disfruten. De una bonita pesca. El rabillo es una punta. yo traigo de varios colores si quiere uno pesadito que baje hasta abajo no, le digo que quiere un anzuelo están hasta aquí porque para arriba no pueden subir ahorita todavía nos está moviendo mucho el pescado pero ya comenzó pero como aquí ya no dan para arriba aquí es el buen punto aquí es el buen punto si así ¡Suscríbete! 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 Vamos a ir para allá No, no, no. Ahí está pesado, ahí están por ahí, pero nomás no dejar la calle hasta abajo, porque traísele a uno, muy bien. Tengo cuatro. Sí, y dos que hay para atrás. Vamos a dejarle caer mucho al fondo, porque se le tora. Mira, hay que encontrar dos anzuelos. ¿Cucharas no traen una? Estos te agarran con cuchara. Me gusta ustedes. Sí, estamos peleando bonito. No. No, no. 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 para abajo porque se le atora no andan muy ya la diente la adquiere de que lo hago porque ella se la va a atorar de aquí, di diente la sigue, diente la como así de allí, porque si la diente está allá ahí están ahí ahí están, le muerden bien chingón le echamos un paso para acá para que salven los troncos ahí como que miro troncos, ahí se le va a atarar por ahí mero la alea sabrosa aquí que te leo este instrumento si, debe de ir a la cara leo este instrumento es igual que me que me gusta absurdo lo que me parece he traído una cuchara verde, no sé si la quiero poner ¿dónde? he traído una cucharita verde también ahí en la cajilla es que estos se me quieren pelar mira ¿dónde se andan apareando? te parecen venados los brincones ajá sí, apenas pero no está amarillo no, esto sí es un stripe sí, esto sí son bravos no, no, niña, esto la revienta yo traigo de seis necesito darle mucho pelearlo mucho coge y seguirle ¿cuál es la cabecilla verde? ¿dónde? ¿de la cabecilla verde? no, tengo una cuchara la ruta este la cola del gallo ¿qué es? ¿qué cosa es aquí o no? un ocho creo ¿levanta rayas el güey? ¿es una redecilla? ¿sabes? ¿sabes? ¿Tú viste brincadero ahí? Mirabas a tú y me espera Y me voy a ir 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 Jejeje No pelean mucho Mira, ahí andan todos así Pidiendo la voz Saliendo buena esta Ya mal en chocar mi afecto Vamos a darle mientras Aguanta, después lo cambio Ay, ya ¿Pasó un vuelo? ¿Qué pasó? ¿Siguió un número? Sí Es como un stripe, está bien grande Pero este fue el grincón y vi que me hiciste cagado a la rama Sí, es como un stripe, yo miré Está muy grande hace Sí Estos chavillos, tío 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 y 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 no no y 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 no y y y y y y y y y se reventó ya no aguantó más la cucharita se lo llevó uno tan buena que había salido y vamos a ver qué pasa con esta ahora valió la pena como quiera se quedó bastante con esa y 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